Juegos deportivos y de participación centraron las actividades por el día de los niños en la escuela primaria Raquel Pérez González, ubicada en el Consejo Popular Cayo Hueso en el municipio Centro Habana. Actividades que contaron con un alto por ciento de asistencia, sobre todo entre los alumnos de cuarto a sexto grado, que participaron en juegos de dominó, damas y ajedrez, además de partidos de fútbol, voleibol y baloncesto. Gracias por ver el video.